Abra un paso, que llego de tu par rocoso, y cerebro, acabar con la tortuga, hija, ja, ja, ja El pindel, el pindel, el pindel, jefe de la tortuga, ninja, 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 ninja Tortuga, adolescente, mutante, Tortuga, adolescente, mutante, Rafael, Donatelo, Leonardo, Miguel Ángel Abril, acá vemos, con Destructor y su secuace, acá vemos, con Destructor y su secuace, pisa Que está defendiendo el planeta tierra, Tortuga, ninja, que está defendiendo el planeta tierra Tortuga, ninja, ya llegó Destructor, acaba, la Tortuga, ninja, ya llegó Destructor, acaba La tortuga niña, el fin de estar en la jugada Dando su gondel, el fin de estar en la jugada Dando su gondel, Rafael y Don Atelo Miguel Ángel y Leonardo, se van a acabar Rafael y Don Atelo Miguel Ángel y Leonardo, se van a acabar A mí vienen con su reportaje Y el destructor se pone nervioso Abril viene con su reportaje Y el destructor se pone nervioso Cabra, 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 cabra Con el clave, tortuga, niña, niña, gustante San Pedro, te escucha tu tortuga, niña Niña, niña, vivo el destructor Te da las órdenes Acaba con ella, con ella, la tortuga Niña, 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 niña Te pide, te pide Te da las órdenes a la tortuga Niña, niña, niña Ataque, 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 ataque Caguabanca, 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 caguabanca Rafael, patada voladora Miguel Ángel, patada voladora Don Atelo, la espada Don Atelo, la espada Violando, el taco, el taco El taco, el taco El taco El taco de tu celí Te ve Feliz De tu sol No llores La cabra, la tortuga Niña, 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 niña Niña, caguabanca, 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 caguabanca Caguabanca, 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 c Tortuga, pa' aquí, pa' allá, gozale Tortuga, ninja, 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 caguabanga, caguabanga, caguabanga Oroco, oise, baila, la Tortuga, ninja, 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 gozale, pa' aquí, pa' allá Muévela, muévela, con la Tortuga, ninja, muévela, muévela, con la Tortuga, ninja, ninja, ninja Efectito, efectito, ¿qué hacemos? ¿Qué hacemos, efectito? Vámonos, vámonos, que las Tortugas, niñas, nos han quedado Tortuga, Tortuga, ganadora, Tortuga, siempre ganadora Y baila, pa' aquí, pa' allá, pa' adelante, pa' atrás Tortuga, su pizza, lo baila, lo goza